¿Criar los niños? ¿Qué es otra de las importantes empresas? Sí, evidentemente, los niños tienen... ¿Cualquier padre? Mis niños son comerciantes, mi niña tiene, me entiendes, ya varios comercios, me entiendes, ya montó chambao, me entiendes. ¿Tienes de chambao, decoración? Chamba de decoración tiene, me entiendes, es tienda de complementos, sigue tocando tejido, toca mucho, mucho tejido de hogar. Y verdaderamente, en tiempos difíciles como son, tenemos que, sin saber, sabiendo que es el momento que estamos pasando, Pues sí, totalmente, con sacrificio y ajustando mucho los gastos, como tenemos que hacer todos, pues vamos saliendo. Sí. Cuando hablamos de empresarios con carisma, entendemos que son, pues eso, lo mismo que lo he dicho, empresarios, pero no, son personas también. Una persona que cría a una familia dignamente, es un empresario que lleva a buen fin, una empresa. Y desde ese punto de vista, estamos, los casados, pues... Pues muy orgullosos. De haber llevado a cabo esta empresa. Efectivamente. De la empresa es importante, ¿verdad, Cánita? De la es importante. De la satisfactoria. Y ustedes han tenido la gran suerte de que le han salido promotores también. Muy buenos, muy buenos, mis niños muy buenos. Sí, evidentemente, son, tienen bastante iniciativas. Mis hijos todos... Buenas personas, que es lo más importante. Sí. Trabajadores, honrados. Con inquietudes. Con inquietudes. Siempre con su padre. Los dos niños trabajan en la promotora con su padre. Ellos tienen su propia empresa. Que es lo más importante. Van por derecho por la vida. Sí. Y ya está. Y no olvidan la raíz de sus padres, que son un origen humilde de mucho trabajo. Ellos son niños de padres trabajadores. Sí. En Cánita los orígenes fueron la agricultura, ¿verdad? Efectivamente. La agricultura del interior. Sí. Sí, sí, efectivamente. Nosotros venimos de un pueblo que es Santa Fe de Montújar. Que teníamos mucho naranjo alrededor. Mucha flor de azar. Hijo de agricultores. Hijo de agricultores. Y bueno, y nos hemos criado entre naranjos. Ya. Hermoso panorama. Sí, muy bonito. Lo que pasa es que ya ha cambiado un poquito. Ya la vega no es lo que era tampoco. Sigue habiendo unos pequeños reductos. Pero la mayoría de los pueblos que tienen agricultura ha decaído muchísimo con el tema de los invernaderos. Por el precio de la naranja, que apenas se costea el cultivarla. Y bueno, pero nuestras raíces están ahí. Yo recuerdo de ir a mi pueblo. Yo también tengo pueblo. Hoy el que no tiene pueblo. El que no tiene pueblo hoy no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Lo sabíamos antes de que saliera la televisión. El que no tiene pueblo no tiene nada. No tiene nada. Entonces recuerdo cuando íbamos en el tren esos campos tan verdes. También cuidado. También cuidado. De fechas, del azar, de las primaveras, que realmente aquello se respiraba de una forma divina. Han tenido su encanto y desgraciadamente se van abandonando mucho. Es consecuencia del poco precio de los frutos. Y algunas cosas se ven obligados a no seguir caminando en esas líneas. Y cambiar a cautivo e intensivo y a buscar, me entiendes, el casista agricultor. Y ha podido hacer un invernadero, cosa que allí no está permitida. Porque no quiere que se pierda ese encanto que tenían esos pueblos. Siempre han sido parraleros primero y después naranja. He llegado para arriba hasta la mapa. Ha sido una zona que la uva... Al principio yo conocí parte de uva y después se transformó naranja. Quizás la crisis tenga algo positivo, algo bueno. Y es que nos haga recapacitar un poco de dónde venimos y a dónde vamos. Esta mañana hemos leído en plensa cómo parece ser que se activan unos huertos ha empezado una señora promotora, la alcaldesa de Rioja. De Rioja, sí. En Carlita, háblenos un poquito de eso. Pues me parece una idea estupenda. Me parece una idea estupenda porque es una especie... No, no es una especie, es una economía familiar muy a la mano. Muy a la mano, muy factible. Sí. Es muy factible. Y con muy poco esfuerzo y muy poca dedicación se pueden tener unos frutos, pues, muy apreciables para la economía doméstica. Muchísimo. Es cuestión de que los ayuntamientos colaboren también. El ayuntamiento de Rioja parece ser que ha promocionado los terrenos, se ha dado también el agua y, bueno, y es cuestión, se han puesto a cultivar. Ya. Y, bueno, y entre vecinos, el que no tenga tomates tendrá peras o tendrá pimientos, pues, me imagino que siempre habrá, pues, eso que había antes. Llévate unos poquitos tomates que son los primeros que me han salido, que están muy buenos. Llévate estos que están más duros y no los voy a gastar hoy. Y el trueque. Efectivamente. Estamos hablando de un trueque. Estamos hablando de un trueque. Yo te doy huevos y te doy las patatas. Efectivamente. Efectivamente. A mí la cosecha de patatas no me ha venido muy bien. Bueno, pues, pues me llevo de esto, me llevo lo otro y también las trueques y así. Sí, son costumbres que la juventud de hoy no conoce. Nosotros sí conocemos eso y es saludable, nos une un poquito más y no todo es jauja o burbuja. No, no hay, hay que, en eso la crisis si nos echa una mano, pues, no pasa como devastadora. Siempre lo malo para algo es bueno. Sí, enseña, enseña. Evidentemente, sacaremos conclusiones de esta crisis. Evidentemente va a quedar, es una criba que se hace a esta economía y hay un reto y hay que vencerla, intentar por todos los medios y se aprende mucho de ella. Es decir, que aquí todo el mundo era promotor y todo el mundo hacía cosas y evidentemente hemos cogido mucho el tren en marcha y van a quedar los que realmente sepan hacerlo bien. Sí, sí. Y se va a cerrar lo que realmente pues no funcione. Efectivamente. Lo que no se sepa hacer bien va a tener muchas exigencias, indudablemente, pero esta crisis, luego al final es una especie de criba que en realidad va a quedar lo que prevalezca y lo que se se le entregue todo su esfuerzo y se ajusten sobre todo los gastos a los temas que hoy los gastos son impresionantes. Cualquier cosita tiene. Y tienes que, ¿me entiendes?, equiparar esos gastos, ¿me entiendes?, con los ingresos que tengas y buscar un poco el equilibrio. A veces es muy difícil buscar el equilibrio, pero hay que buscarlo, hay que intentar buscarlo. Claro, diríamos que es una selección natural. Sí, evidentemente. Es una realidad. De lo malo también se saca muy lo bueno, porque claro, cuando todo es bueno, bueno en todo el mundo, cuando las cosas son, las vacas gordas todo el mundo vive, y cuando llegan estas restricciones indudablemente hay que ajustarse todo el mundo dentro de las posibilidades que tenga. Claro. Y se saca la parte positiva. Por desgracia hay muchos que han quedado en el camino, que han quedado entrampados, porque mi hijo me decía, papá, tú que eres muy trapicheante, ¿cómo no? coge y compra un piso y luego lo vende, te gana un dinero. Yo le dije, hijo mío, yo ese sector no lo conozco. Y después, para que le sirviera de algo, le dije, ¿te das cuenta por qué? Porque a mí me hubiera pillado a los profesionales, ¿no? Sí, evidentemente. A mí que no estaba el tema, seguro que hubiera cogido esto. Hubiese cogido, hubiese salido muy bien parado. Sí, hay quienes cogido, evidentemente, hay quienes en los años gloriosos, había mucha gente apuntada a esa línea de compras, y se quedaban con los pisos mejor situados, donde luego el motor cuando termina de vender, que se vendían rápido, ellos empezaron su venta y siempre pues tenían unos diferenciales, bastante aceptables algunos, y bueno, y de aquella forma. Doña Encarnita, de todos los negocios que han promovido ustedes, ¿con cuál se quedan? ¿Pregunta dificililla? Sí, porque todos se han hecho con mucha ilusión. Sí, ¿verdad? Se ha puesto la vida, se ha puesto la vida. Sí, sí, sí. Se ha puesto la vida, el empeño, la ilusión, las inquietudes, el vencer, por ejemplo, la hostelería, nosotros no éramos de hostelería, y hemos llegado y hemos besado al santo. Es un hito, para nosotros es un hito. Así que, no, con los que tengo me quedo, con los que tengo. ¿Con los que tengo? Sí. ¿Y con alguno más que pueda surgir? Bueno, eso ya, Dios dirá, Dios dirá, Dios dirá. ¿Derivado de esta situación que se alarga tanto? Bueno, pues, se verá. Todo se verá. Se verá, se verá. Lo importante es que son ustedes inquietos, son ustedes promotores, que la familia acompaña también. Eso es muy importante. Eso es muy importante. La unidad familiar, el apoyo, el tener unas ideas, a lo mejor muy dispares, pero luego, a la hora de la verdad, trabajar todo en la misma dirección. Sí. Que es lo importante. Sí. Arrimar el hombro de todos. Ya está. Efectivamente. Bien, pues, vamos a centrarnos un poco en el restaurante, porque merece la pena dedicarle la mayor parte del tiempo que disponemos para esta maravilla. Yo quedé enamorado, no sé por qué, si será por el que está junto al mar. Por tu alma marinera. Está encima de la lonja del pescado. Hay una puerta que si la abre está cancelada, pero si se abre... Estamos comunicados con la venta del pescado. Allí tenemos un mirador para ver la subasta. Tenemos el mirador de la lonja, que se ve la subasta. Tenemos otro mirador que se ve la alcazada perfectamente. Nada más entrar a la primera planta, ¿me entiendes? La alcazada, la iglesia de San Roque. Sí, sí, sí. Es una vista muy bonita. Sí, para verlo detenidamente, ver la vista muy, muy... No, 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 no.